La que pone mis latidos en marcha La que llena mi corazón Ilumina con cariño los versos que le doy con amor La que dice que me quiere y me ama como la quiero yo La que sueña al cantar en los versos de alguna canción Eres tú, el tesoro que llenó mi vida Tú, 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 me enamoras con una sonrisa Eres tú, el encanto del amor querida Eres alimento perfecto para mi corazón La que dice que me quiere y me ama como la quiero yo Tú, la que sueña al cantar en los versos de alguna canción Eres tú, el tesoro que llenó mi vida Tú, 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 me enamoras con una sonrisa Eres tú, el encanto del amor querida Eres alimento perfecto para mi corazón Eres tú, el tesoro que llenó mi vida Tú, 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 me enamoras con una sonrisa Eres tú, el encanto del amor querida Eres alimento perfecto para mi corazón 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 Gracias.